LUCERO CUENTA CÓMO SUPO DEL ROMANCE DE SU EX ANTES DE SU ANUNCIO EN PLÁTICA CON TV NOTAS LA LLAMADA NOVIA DE AMÉRICA DEJÓ CLARO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SOLTERA TODO RESULTANDO CUANDO LO PREGUNTARON CÓMO SE ENCONTRABA DEL CORAZÓN YO A VECES YA MEJOR YA NI DIGO NADA PORQUE LUEGO SI DIGO QUE TENGO NOVIOS DICEN CLARO QUE NO Y SI DIGO QUE SÍ DICEN QUE NO ENTONCES PUES NADA ESTOY MUY BIEN EN PAZ Y CON ARMONÍA Y ES LO MÁS IMPORTANTE CUANDO TE SIENTES ENAMORADO Y ES QUE HAY GENTE QUE DICE PERO ESTAR ENAMORADO ESTAR ENAMORADO DE ALGUIEN PERO DE LA VIDA Y QUE TIENES ILUSIÓN NO HABLO DE ESO PERO ESTOY MUY CONTENTA Y MUY TRANQUILA PROVOCANDO ASÍ COMENTARIOS DE QUE LA PROPIA CANTANTE YA SABÍA ACERCA DE LA RELACIÓN DE SU EX MICHELLE CURY PUES AUNQUE MUCHO YA ESPERÁBAMOS QUE FINALMENTE VOLVIERAN A SER PAREJA LA COSA CAMBIÓ Y EL PROPIO MICHELLE REVELÓ TENER YA UN NUEVO AMOR CON REBECCA SAINES PUES INCLUSIVE AHORA DE QUE TRASCENDIRÁ LA PROPIA RELACIÓN LA GANTANTE LLEGARÍA A INSTAGRAM REALIZANDO UN POSTEO QUE SE HA DESTACADO PUES SE TRATA DE UNA IMAGEN EN LA CUAL APARECEN VERSIÓN CARICATURA UN HECHO QUE LLAMÓ TODAVÍA MALA ATENCIÓN YA QUE FUE MUSICALIZADA CON EL TEMA NO ME HAGAS PERDER EL TIEMPO Y EN ESTE SE ENCUENTRA FRASES COMO NO ME HAGAS PERDER MI TIEMPO TAN ENVUELTO EN TI BEBÉ SI LOS SENTIMIENTOS SE HAN IDO NO JUEGUES CON MI CORAZÓN TU AMOR ERA TAN MÁGICO POR ESO ESTOY TAN ENGANCHADA CONTIGO TUS PALABRAS ERAN TAN SENSUALES Y COMO UN NENE TONTO TE CREÍ TUDO SALIÓ MAL CUANDO ME MENTISTE PORQUE LA OÍ POR TELÉFONO SI NO ME RESPETAS ES HORA DE QUE TE VAYAS PUES HASTA AHORA LA PROPIA NÓVIA DE AMÉRICA NO PUNTUALIZADO NADA MÁS ACERCA DE LA RELACIÓN QUE MANTÍNE CURY CON REBECCA NADA MÁS ACERCA NADA MÁS ACERCA